Es la vida, con nada viene, nada llevas y te vas No vayas cuesta arriba, porque te roban hasta el sueño y libertad Yo llegué cargado a la junta y no me hace nada Se mal en peor la cosa, si yo me vine de mi tierra es mi verdad Pero me vine buscando un mejor mañana Que ahí viene un presidente, le importa un dedo lo que sientan los demás Quiere partir en su madero si hoy trabaja No soy ni ratero, ni soy mendigo, he labrado la tierra donde he nacido Yo soy como el viento y no tengo dueño, mas llevo en el alma un montón de sueños Sacuado en el alma traigo el sombrero, que allá por mi tierra traía mi abuelo No tengo fronteras, no tengo amigos, no tengo ni madres Ni al padre pido Mediocre la gente que está allá arriba Y al pobre es más pobre y aunque hoy despida Si el rico es más rico y le vale madre Si el perro tiene hambre o si el pobre la re Ay, 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 o como era O como era Quiere partirle en su madero si hoy trabaja Quiere partirle en su madero si hoy trabaja Eso es música Ay, 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 a la Gracias.